Ante la grave crisis que viven los habitantes del municipio de Barbacoas, al sur del departamento de Nariño, debido a las fuertes lluvias de los últimos días, la comunidad ha instalado un punto de recolección de ayudas en la plaza de Nariño. El día 7 de diciembre sufrimos una de las catástrofes naturales más fuertes que ha tenido Barbacoas hasta la historia. Se desbordó el río Telenví, causando inundación a más de 6.000 familias, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Hubo veredas que lo perdieron absolutamente todo, como Teraimbe, Mongón, perdieron la totalidad de sus viviendas. Fue tan fuerte la furia del río que se llevó incluso viviendas enteras. Estas ayudas serán enviadas a las familias que se vieron gravemente afectadas por el recrudecimiento de las lluvias y el desbordamiento del río Telenví. Estamos haciendo una recolección de todo lo que nos puedan colaborar. Necesitamos alimentos no perecederos, necesitamos mantas, necesitamos colchones, colchonetas, utensilios de cocina, necesitamos agua, necesitamos pañales, necesitamos toallas higiénicas, necesitamos alimentos para mascotas. Todo lo que nos puedan colaborar es bien recibido. Los habitantes aseguran que las ayudas que han recibido por parte del Estado no son suficientes para suplir las necesidades de las familias afectadas. ¡Gracias!